Una super invitada el día de hoy, ya con nosotros, Lucy Basigalupo. Hola, hola wey, hola Carlita, hola mi hermosa. Mi hermosa, buenos días. Mi querida Lucy, bienvenida, préndete ya caserita ya. Sí, gracias chicos por la invitación, muchísimas gracias. Y cada día más regia, más divino, una paradita por favor. Lucy, estás espectacular. Bueno, ahora sí me paro con confianza. ¡Efecta hermosa! Hoy día nos vas a contar tu secreto, mi querida Lucy Basigalupo. Comediante, actriz, empresaria, mujer, mil oficios. Conozcamos un poquito más sobre Lucy Basigalupo. ¡Ese gordo rico! ¡Ay, cómo me aloca este gordo! O sea, mi marido, ¿no? Gordo, ven, ahora sí, mírame, mira todo lo que he hecho por ti. Me he cambiado de look, me he puesto extensiones. No me vas a dejar por esa boca con patas. ¡Sí, envíame al tanque, por favor, acá en el carro! Sí, 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 cómo no, cómo no, señor. A ver, señorita, abre la boca. ¡Ay, yo por qué, Javi! ¿Y cómo, usted es del tanque? ¡Oye, qué falta de respeto es esta! Lucy Basigalupo pasó por varios programas de televisión, adquiriendo reconocimiento año tras año. Sus primeros pasos en la pantalla chica fue como modelo en el programa En la Mira del Éxito, que conducía Tulio Loza. Luego de ganarse su imagen, pasó a trabajar en JB Noticias. Ahí formó parte del elenco de actores y fue Jorge Benavides quien le propuso a parodiar a Gisela Valcarcel tras escucharla reír a carcajadas. ¿Me podría decir quién es usted, por favor? ¡Ay, por favor, Gisela! Pregúntale por Roberto, Mónica. Dime, Gisela, ¿Roberto? Ah, por ahí está, hija. Lo que pasa es que yo venía acá a hacer lo de la desafío en la blancura. ¿Te deberías a pasarlo tú también? ¡Claro, por supuesto! Dime, dime, pues, ¿Roberto, Gisela? ¡Roberto, lo que pasa es que tú sabes eso! ¡Ay, Robert, Robert es un niño y le encantan los dibujitos animados! ¡Me he dejado conversando con la Pocahontas! ¡Ah, sí, con la Pocahontas! ¡Eso es un hombre, por favor! ¡Eso es un hombre, mi Robert! ¡Eso veo, Gisela, mira! ¡Eso veo, eso veo! ¡Ay, qué bonito! Su imitación generó un gran enganche con el público televidente. Era uno de los personajes más relevantes de JV Noticias. Tras tener su salto a la fama con su papel, pasó a otros programas y otros canales donde se desenvuelve exitosamente. ¡Buenas noches, señoritos! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Ay, yo feliz de la vida, contentísima! ¡No se imaginan de poder estar un sábado más aquí! ¡Qué maravilla! ¡Ya no sabía lo feliz que estoy por eso! Bueno, les voy a contar. Vamos a seguir un programa así rapidito, a hacerlo picadito como siempre para que ustedes se diviertan. También tuvo su paso por recargados de risa. Así como le fue muy bien en la pantalla chica, también le fue en el amor. Hoy en día tiene más de 25 años de casada con Jorge de Sousa. Recientemente, la actriz confesó sobre una operación en el útero. Porque tengo un temita que todas las mujeres tenemos que chequearnos siempre, chicas. Es verdad, es muy importante chequearse. Me van a operar dentro de poco de un tema del útero. Me van a tener que sacar un pedacito del cuello uterino. No es nada malo, pero el doctor me ha pedido que lo haga a tiempo para que no se convierta en nada malo. La actriz pudo haber estado alejada de la televisión por un buen tiempo, pero nunca de la actuación. Y aquí hizo shows teatrales junto a sus compañeras Patricia Alquinta y Silvia Bardales en Locas de Humor. Hace unos meses, la actriz fue tendencia tras volver a imitar a Gisela. Esta parodia tuvo un gran recibimiento por parte del público. Hola, hola, señoritos, ¿cómo están? Ahora no saben... Ya empieza el problema. ¡No! Hola, hola, señoritos, ¿cómo están? Ahí no saben cómo los he extrañado. Lista ya para empezar el gran chongo. Muy buenas noches. De esta manera, hacemos homenaje a la carrera de la gran y espectacular actriz Lucie Basigalupo. ¡Ay, amor, no te preocupes! Que para tu dolor de cabeza te voy a preparar una tortilla de pastillas para esa cabeza. ¡Oh, oh, oh, oh! Una linda carrera que admirar. Lucie Basigalupo, gran actriz, comedante, espectacular. Chicos, qué linda sorpresa. Había un sketch de Alfredo, ni me acordaba, no me acuerdo. He grabado tantos sketches en mi vida. ¿Y a cuántos años de carrera en televisión, mi querida? A ver, yo empecé en el año 91. Saquen cuenta, por favor, que no soy para sumar. 30 años. 30 años en televisión. Y en realidad no me puedo quejar porque he tenido presencia, digamos, no es que he estado muy alejada mucho tiempo, ¿no? A veces es difícil llegar y mantenerse, ¿no? Entonces son 30 años. La tercera, ¿piensas tú que la televisión es un poco ingrata a veces? Sí, es un poco ingrata, pero de eso se trata también de reinventarte. Por ejemplo, ahora nosotros, ¿no? Nosotros, ya casi 30 años de carrera artística y sigo con los amigos que empecé, ¿no? Como son Silvia Bardales, Fernando Armas, que justamente estamos haciendo un show y nosotros nos reinventamos. Ahora estamos haciendo comedia, estamos haciendo, nos presentamos en el teatro, en el Centro Convenciones Bianca, digo. Y hacemos show, hacemos comedia, hacemos reír, que es lo que toda la vida hemos hecho. Así que este 28 los esperamos con mis compañeros de risa de toda la vida. Y qué bonito debe ser ver a la gente, cómo recuerda aquellas épocas, porque yo siempre he pensado que las épocas, las mejores, son las antiguas, las de antes. En todo sentido en la televisión, ¿no? Y encontrarte con ese público que te ve, que recuerde tus personajes y que te diga, Lucy, yo te veía, mira yo esto, me acuerdo de esto. ¿Qué te hace sentir? Mira, tú sabes que cuando a veces estás en la calle y te encuentras a un chico de 30, 35 años y te dicen, ¡Ay, tú eres Lucy! Yo te veía cuando era chiquito. Entonces ya, te hace sentir grande, mayor, no vieja, porque vieja solamente se sienten las personas que no tienen el corazón joven. O sea, la edad simplemente es un número, ¿no? La actitud es lo que vale. Pero a mí lo que me da es orgullo de saber que tantas generaciones me digan, te vi que soy chiquito, cuando era chiquito, y ahora te sigo viendo, ¡qué linda! Señora, ¿me puedes poner una foto? Mi papá, mi abuelita es su fan. ¡Ay, me encanta! ¿Y tú qué sientes al ver estas imágenes? Como estabas viendo con Alfredo Benavides, creo que ni te acordabas de esas imágenes. ¿Y qué sientes al verte tú de tus inicios, cuando empezaste? Espectacular, siempre una gran actriz, siempre. Pero, ¿qué se siente a la lucha y más de la lucha de ese entonces, a la de ahora? Mira, ¿tú sabes, Melisa, de que yo digo, o sea, ¿cómo es, no? Pasa el tiempo y uno no lo siente, porque es verdad, el tiempo pasa volando. Y yo veo imágenes, como les he contado a ustedes, les digo, ¡uy, no me acuerdo de ese sketch con Alfredo! He grabado tantos sketch en mi vida, he hecho tantísimas, no puedo creer que he hecho tantísimos sketchs, tantísima comedia, tantos programas, no solamente cómicos, también he hecho conducción, también he hecho teleseries, miniseries. Sí, exacto. Entonces, me siento de verdad, me da mucho gusto de ver que en tantos años he podido hacer tantísimas cosas y que todavía están en la mente de la gente que te quiere. Y no solamente eso, mi querida Lucy, más de 25 años de casada, una familia hermosa, ya, abuela, y justamente estábamos conversando, tienes una nieta de 4 años y una nieta que todavía no conoces. Sí, la verdad que conocí a mi esposo cuando yo tenía 25 años y, bueno, nos juntamos cuando tenía 27 y hasta el día de hoy seguimos juntos. Que eso también le doy gracias a Dios porque en este mundo no es fácil llevar y que una pareja... O que alguien entienda lo que haces. Exacto, que una pareja te entienda lo que haces. Jorge siempre, Jorge me conoció en el canal y siempre ha sido bastante, bastante, digamos, comprensible con mi carrera. Cuando me ha podido acompañar a giras, me ha acompañado y cuando no, no. Y la verdad que sí, tenemos dos hijos maravillosos, Andrea y Fabricio. Y Andrea, de Andrea tengo dos nietas, que es Julieta, que tiene cuatro, y Antonia, que tiene seis meses, que no la conozco. Soy una abuela feliz, chocha, no la conozco, pero ya el otro mes me voy a darles el encuentro a mis princesas maravillosas, bellas. Uno de los personajes más emblemáticos y que hemos conocido en los últimos tiempos y que lo has vuelto a hacer es Gisela. El personaje de Gisela Balcarce, ¿qué satisfacciones te ha traído? Bueno, mira, Gisela empezó así como jugando en JB. Ay, vamos a hacer aviso que la peluca era un loco, ¿no? Sí, claro, de eso hablábamos. Pero los personajes más grandes de JB salen así, a veces salen de imprevisto y te volviste un ícono. No se dijo nunca en una reunión de producción, vamos a hacer esto. Salió de la nada, estábamos en el bus grabando y dijimos, bueno, yo no dije, ¿no? Dijo el productor, que era Alfredín Aguilar, hay que hacer Gisela porque Jorge dijo, Lucy se ríe como Gisela, no sé, he sentido su voz, he sentido una risa. ¿Por qué no hacemos? Y yo, ¿qué? Yo, Gisela, tan loco. Yo hacía solamente gags, hacía... Claro. Yo hacía gags. Estabas un ratito, yo también he trabajado, te cuento, con Jorge Benavides y he sido pues la modelo de un ratito hasta que agarras un personaje, pero tu personaje trascendió. Bueno, pero ya en ese tiempo yo hacía sketch, o sea, gags, después sketch. Y en una hemos regresado, han buscado una peluca así de vestuario, ¿ya? Y pa, me la han puesto, han visto la peluca toda despeinada y ya de ahí ya se hizo toda una producción, cuando ya se fue puliendo. ¿Y te han llegado a confundir en la calle con Gisela? No confundí, pero la gente siempre me pide hasta el día de hoy, tú eres Gisela, que hacía Gisela siempre, o sea, a la gente no se le salió el chip de Gisela a la cabeza hasta el día de hoy por más que yo me lo querió sacar y no salió. Y fue tendencia hace un poquito. Fue tendencia hace poco también, una espectacular tendencia que de verdad que en todo TikTok está, porque ahora está full de moda, las redes sociales del TikTok y todo. Y te vemos ahí también, Lucy, trasciendes. Por eso te digo, trasciendes de generación en generación y a todos nos encantas. Gracias. No, sí, en verdad sí es agradecer al público porque siempre tengo muy buena acogida. Siempre hay gente que no le gusta tampoco. Por eso, ¿a dónde tenemos que ir? Ahora que te has juntado con Silvia Bardales, con Fernando Armas, un saludo para ellos. Ahora, por favor, este martes 28, ese martes 28 que es la única presentación, ya, bueno, ya me termina, en Locas de Amor facturan... Y les tengo una promoción calientita. Y escucha, no quiero ese teléfono porque me confunde. Antes que digas la promoción, en pantalla aparecen los números para que en este momento llamen y pidan la promoción que Lucy nos va a dar. Exacto. Pero a ese teléfono pueden llamar a Teletique, pero hoy, así para Prédez, les tengo una promoción. Dos entradas por 100 soles al WhatsApp. Ojo, escuchen, a 947-231-911. Solamente por hoy, al 947-231-911, vía WhatsApp, dos entradas por 100 soles. Y de ahí, bueno, si no coges esta opción, Teletiquet, también atrápalo. Y también quiero agradecer, Carlita, a Motivos Spa, que siempre nos atiende con mucho cariño a los artistas. Gracias. Ya me estoy yendo corriendo para allá. Gracias, chicas, nuevamente. Muchos éxitos. Tú no hagas caso a nadie. Tú sé feliz. Tú vive tu vida. Ya. Gracias, mi querida Lucy. Te queremos. 28 centros, comisiones, Bianca. Fernando. Me asusta. Fernando Armas y Silvia Vardales. Ay, a ver, no es la única que se me asusta. No la asusta. Lucy, por favor. Vamos con los siguientes signos y con Teo. Gracias, chicas.